pero qué pasó simplemente es una recostadita hola qué tal mi gente linda mi gente hermosa hoy estamos con murió en la casa y venimos con el pasajero puyón ya 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 no muy tarde para el aeropuerto lo que pasa es que me va a dejar y tengo que pagar multas y me entienden cuánto me va a cobrar para que me llegue con la maletica es que no alcanzo para coger taxi por la mira por la que me revienta lo que tengo adentro no acomodala bien que te aseguro eso ahí va segura y si hay no sé qué la mejor hombre voltea la pasa nada que un poquito más para atrás me resbalé el cojín está resbaloso el cojín está resbaloso el cojín está resbaloso el cojín bro voy a pagar los 50 que me lleve que me deja el avión 60 lucas tomas 60 barras 60 barra vamos no me trate la maleta mal echa más para atrás me lleva a suicida por la curva y todo pero qué pasó simplemente es una recostadita dame la maleta dame mi maleta entregame la maleta entregame la maleta y llévate la plata no aguanta ni una recostadita que pasó te va a 20 barras más toma 20 barras más pero para que te la dejas recostar bien bacano no respeta valentía 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 respeta valentía